Y si hace ese tarde, tarde por todo, nada queda por sentir Y nunca se sabe, nadie aparece, solo quiere sentir Si estamos en otro lugar y todo es transparente si no estás Y las hojas caen tan lentamente que no puedo recibir Y las luces suaves sobre tus dientes